Lo que nosotros hicimos fue efectivamente tomar ambos textos y meterlos a un programa que identificara cuáles eran las palabras que más se repetían. No sé si está saliendo de alguna forma... Ahí está, justamente. Ahí está la nueve palabras, perfecto. Entonces, efectivamente, lo que nosotros vemos es que la Constitución vigente tiene un fuerte componente institucional en su redacción. Entonces, podemos observar precisamente que la palabra república, constitucional, tribunal, artículo, evidentemente, es la palabra que más se repite en ambas constituciones. Congreso, también, claro. Congreso, claro. Constitución, nacional, etcétera, son las palabras, miembros. Esto nos habla precisamente de una serie de artículos relacionados a las instituciones que rigen nuestro país. Perfecto. En cambio, el borrador de la nueva Constitución, al meterlo a este mismo programa y hacer el mismo ejercicio, vemos que surgen algunas cositas interesantes, como, por ejemplo, la palabra derecho. La palabra constitución, evidentemente, también se repite mucho. Derechos, en plural, ¿verdad? Regional, presidente, el Congreso, la República. Pero aquí surgen cosas, por ejemplo, como la persona o personas, el ser, público, etcétera, son diferentes palabras nuevas que empiezan a surgir en esta nueva Constitución. La gente está preguntándose en su casa a qué conclusión llegaron con estas dos comparativas, por ejemplo. Bueno, la verdad es que la principal conclusión es que efectivamente el borrador de nueva Constitución tiene un foco en otorgar mayores derechos a la población. Lo vemos principalmente en este artículo que mencionaban antes sobre que Chile es un Estado social y democrático de derechos. Bueno, eso se ve reflejado en todo el texto constitucional. Entonces, efectivamente, tenemos un componente de todas las instituciones, de toda esta regulación, pero se le da un énfasis al lado de los derechos que no está tan marcado en la Constitución actual vigente. A ver, Paula, también tengo entendido que hay como unos top 10 de palabras que tanto se encuentran en la actual Constitución, como también estas top 10 que se encuentran en el nuevo borrador o en el borrador para la nueva Constitución. Si lo pasamos a ver, justamente están en pantalla. Exacto. Las palabras más repetidas, mira, de la Constitución vigente y el borrador de la nueva Constitución. Exacto. Estas son las palabras que más se repiten. Como vemos aquí, comprobamos lo que decíamos delante. La Constitución vigente está mucho más centrada en lo que es las instituciones de la República. El presidente es el que más se repite principalmente. La República, la palabra constitucional, nacional, tribunal, el Congreso, diputados, etc. Son todas derechos, en el sentido, también tiene este componente de algunos derechos que se consagran en la actual Constitución. Pero si vemos, derecho aquí sale en la sexto lugar. Sin embargo, en el borrador de nueva Constitución, omitiendo la palabra, el artículo, evidentemente, derecho es el primer lugar. Sin duda alguna. Y luego tenemos palabras como personas, regional, Congreso, República, que ahí nos empieza a hablar un poquito más de las instituciones. Entonces, hablamos mucho de justicia y territoriales, que yo creo que también es un fuerte componente que tiene esta Constitución de descentralización. Hay una palabra que aquí no aparece en estas top 10, pero sin embargo es una palabra que es nueva en el borrador de la Constitución y que no aparece, por ejemplo, en la Constitución antigua, que es indígena. Exacto. Que eso llama profundamente la atención, además considerando este carácter plurinacional que se le quiere dar al nuevo texto constitucional. Sí, definitivamente. Indígena sale, si mal no recuerdo, nombrado como 68 veces en la propuesta de nueva Constitución y en la Constitución actualmente vigente no se menciona en ninguna parte, ni siquiera el reconocimiento de los pueblos indígenas. Entonces, efectivamente, esta Constitución, sin ser indigenista como se ha mencionado por ahí, sí tiene un fuerte reconocimiento y una serie de derechos relacionados a los pueblos indígenas. A los pueblos originarios, sin duda alguna. ¿Qué otras conclusiones han podido obtener ustedes de acuerdo a este trabajo que están haciendo con estas investigaciones de las palabras que más se repiten o no dentro del borrador nuevo? En realidad, principalmente es eso, es que esta nueva Constitución propone mayores derechos, está más centrado en las personas, está más centrada en la descentralización, como te mencionaba el hecho de los territorios, es muy importante, hay una serie de artículos relacionados a darle más poder, más autonomía a los territorios, más descentralización del poder para que no se tomen todas las decisiones a nivel central, a nivel del poder central en Santiago, etc. Está este componente relacionado a que las entidades territoriales que se le llaman en la propuesta de nueva Constitución, que son las comunas, los gobiernos regionales, los territorios indígenas y los territorios especiales, como Rapanú y Juan Fernández, efectivamente tengan mayor autonomía y mayor poder para poder decidir cómo a lo mejor invertir sus dineros, qué políticas públicas hacer, etc., y tener mayor participación ciudadana en esos espacios. Entonces, la palabra territoriales aquí es súper importante porque da un poco cuenta de eso. Mira, vamos a aprovechar de que está acá Paola, porque nos están empezando a enviar ya algunas preguntas a través de nuestras redes sociales y como estás como invitada dentro de lo que es esta alianza con Plataforma Contexto, por cierto, como investigadora. Mira, pregunta por Twitter, dice, ¿en qué se diferencia el Senado con la Cámara de las Regiones? Que ha estado muy en la polémica de esto, sobre todo con la controversia que hay con el Senado actual, ¿no? Sí, efectivamente, es verdad que la Cámara de las Regiones vendría a suplantar, por así decirlo, al Senado. El Senado dejaría de existir bajo esta nueva Constitución si es que llegase a ser aprobada. Entonces, una de las principales diferencias que tenemos que entender en este sentido es que el Senado cumple una función como de Cámara Revisora. En el Congreso hoy en día tenemos esta duplicidad del trabajo. Es decir, la Cámara de Diputados debate... El trabajo de espejo que se llama. Exacto, el trabajo de espejo que explicaba Claudio ayer también. La Cámara de Diputados debate algo, pasa por las comisiones, se aprueba, pero todo ese trabajo tiene que volver a realizarlo el Senado. Entonces, lo que se propone en esta nueva propuesta de Constitución es que exista una Cámara de las Regiones que este trabajo lo haga solo en algunos casos específicos, como por ejemplo, gastos territoriales, la ley de presupuestos, por ejemplo, algunos temas relacionados a algunos derechos, como el de vivienda, salud, educación, pero no en todos los casos, no en todas las leyes. Entonces, efectivamente, habrían algunas leyes que serían más ágiles en su tramitación porque serían discutidas solamente por el Congreso de Diputadas y Diputados. Ahora bien, otra diferencia súper sustancial es que hoy en día el Senado eligen a entre 3 y 5 representantes por cada circuncripción. Es decir, hay algunas circuncripciones que tienen menos representación que otras, algunas regiones que tienen menos representación que otras. Entonces, en este caso, lo que se está proponiendo es que la Cámara de las Regiones tenga igual representación de cada una de las regiones. Si es que llegase a definirse un número de 3 representantes por región, eso es en todo Chile. Entonces, eso de alguna manera busca equiparar el poder y desconcentrarlo de las grandes urbes. Es decir, que Santiago siempre tiene más representación en el Congreso que las regiones y por ende sus intereses quedan un poco relegados. Bueno, entonces eso es lo que se busca combatir de alguna forma con que esta Cámara de las Regiones tenga igual cantidad de representantes por región. A ver, sigamos aprovechando que tenemos a Paola Díaz acá, entonces, porque siguen llegando preguntas. Me están diciendo desde el suite otras preguntas a través del Twitter. Sí, pues aquí hay otra. Dicen, ¿el borrador de la nueva Constitución le da más poder a la ciudadanía? La ciudadanía está muy interesada en saber si va a tener más fuerza. Sí, por supuesto, pero es que es lógico. Y la respuesta es sí, porque lo que hace esta nueva Constitución es efectivamente proponer una serie de mecanismos de participación e incidencia ciudadana en la toma de decisiones políticas. Entonces, algunas cosas que les puedo mencionar que a lo mejor a ustedes ya les suenan porque las experimentamos en este proceso constituyente, está por ejemplo la iniciativa popular de ley, que es decir, que un grupo de ciudadanos se puede organizar, juntar firmas y proponer una ley al Congreso que el Congreso tiene que debatirla. Que ocurre en otros países. Que ocurre en otros países y que lo vivimos en el proceso constituyente con las iniciativas populares de norma. Por otro lado, también existe, por ejemplo, la iniciativa popular de derogación de ley, que es cuando hay una ley vigente que a lo mejor a un grupo de la ciudadanía no le gusta y puede también hacer el mismo proceso, juntar los apoyos y proponer una derogación de ley, pero en ese caso se llama referéndum. Es decir, con un plebiscito, la gente decide si es que efectivamente esa ley se deroga o no. También existen iniciativas populares de reforma constitucional, por ejemplo. Entonces, efectivamente, en esta nueva Constitución se instauran una serie de mecanismos de participación e incidente y directa de las personas hacia el poder político, hacia la toma de decisiones, y esto no solamente es a nivel de las leyes o a nivel macro, como en el general del país, sino también estos mecanismos se tienen que implementar a nivel local, en los gobiernos regionales, en las municipalidades, etc. Entonces, en todos los niveles la ciudadanía va a tener más poder para poder participar de la política nacional. Paola, no te quiero dejar que te vaya sin que contestemos, aunque sea la última preguntita que nos está llegando por Twitter, porque la gente está súper interesada en escribir. Dice, ¿habrá reelección inmediata para el presidente Gabriel Boric? ¿Puede postularse a la reelección? Pregunta de la gente a través de Twitter. Sí, efectivamente, se propone en el borrador de nueva Constitución la reelección inmediata. Así es, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Hoy en día en Chile tenemos que el presidente o presidenta de la República se puede reelegir, pero en periodos intercalados, no de manera inmediata. ¿Pero qué pasa con Bachelet y Piñera? Exacto. Pero en la nueva Constitución se instala que el presidente de la República pueda efectivamente reelegirse inmediatamente. Ahora bien, en el caso de Gabriel Boric esto no necesariamente sería así, porque ya existe algún acuerdo y han tenido conversaciones relacionadas a que esto comience a regir a partir del periodo siguiente y no de este en particular. Y lo otro que es importante comentar es que se pone un límite también, porque la reelección puede ser solo de dos periodos. Nadie puede estar más de ocho años en el poder, ya sea de manera continua o de manera intercalada. Así es, sí. Solamente puede gobernar la misma persona dos veces. Muy bien. Paola, quiero agradecerte porque finalmente ha sido un bálsamo de muchos temas, pero súper interesante el tema de las palabras, súper interesante también las preguntas que ya nos están llegando a través de nuestras redes sociales sobre las dudas que tiene la gente respecto de este borrador que está trabajando precisamente en la Convención Constitucional. Quiero agradecerte y espero tenerte de vuelta nuevamente aquí en la Redacción Constitucional. Siempre bienvenida para nuevos datos y nuevas informaciones para las personas.